La palabra iglesia no es un local, sino que es un conglomerado de personas, es una asamblea de creyentes que han sido sacados del mundo. Mientras estemos en este cuerpo van a haber imperfecciones. No hay vidas perfectas si no hay gente luchando para seguir fielmente hacia adelante. Con el amparo y la ayuda de Dios se puede caminar en perfección. Pero debilidades las vallan en todos los lugares. Entonces cuando Elías huyó, él pensó en sí mismo, suyo he quedado. Por favor quiero que siga leyendo el verso número 2. Pasamos del 2 al 3. Viene y dice, ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Señor a tus profetas han dado muerte. Y tus altares han derribado. Y suyo he quedado y procuran. Matarme. Mira lo que pensó. Solo yo he quedado. Cuando Jezabel hizo la amenaza. Entonces él está diciendo que solamente él ha quedado. Solo yo he quedado. Repita conmigo esa palabra. Solo yo he quedado. Significa que lo que él está diciendo es, solo yo permanezco fiel. Porque no estamos hablándolo en el plano exclusivo, como humano. Estaríamos, hermano, diciendo una expresión incongruente. No compaginaría con la Biblia. Solo yo he quedado. Como hombre. Está mal. Pero si lo dijéramos en este plano, la connotación. Solo yo he quedado como fiel a tus preceptos. Solo yo he quedado como adorador de ti. Entonces, aquí viene el contexto. Lo explico. Está diciendo esto porque Jezabel y su marido Acat. Ahí, hermano, el peligro era la mujer. Porque Jezabel no era parte del pueblo de Israel. La historia misma comenta de que ellos contrajeron matrimonio por una alianza. Significa que Jezabel era una gentil. Era una bruja. Practicaba brujería. Entonces, para concretizar esa alianza y que haya paz, entonces se casa con Acat, que era el rey de Israel en esa época. Por eso es que usted jamás haga alianzas con el diablo, hermano. No, hombre. Y por eso, oíganme bien, aquellos que andan con novios, chachas. Novias. Usted tiene que buscar una que sea cristiana. Si es que va a tener novia. Alguien preguntaba, ¿es permisible el noviazgo aquí en la iglesia? Es permisible. Pero tiene que tener edad. No tiene que tener bigote. Porque hoy las hipótesis de hoy, de ocho años, tienen bigote. Eso es el requisito. Tiene que tener edad. Tiene que tener madurez emocional, espiritual, para saber qué es lo que va a hacer. No jugar, porque el matrimonio no es un juego. Pero cuando llega ese momento, que no le va a ocurrir como la de Acat, por querer llenar algún compromiso económico, le dice la mamá al muchacho. Perdón, la mamá de la muchacha, cansate con ese, tiene carro. Y quizás hasta la coronilla de cabeza, está el muchacho. Dice, porque tiene carro, dice, tiene pisto. Nunca, nunca inclina a sus hijos por eso, hermano. O porque ya no aguanta a sus hijos usted en la casa. Ay, si querés, andate y casate con quien querrás. Un cristiano no actúa de esa manera. Usted tiene que considerar a sus hijos. Cuando usted se vaya a casar, hija, tiene que ser un hombre de Dios. No un loco. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? No un loco, porque hay muchos locos, hermano. Hay jóvenes que son muy emotivos. No, que es, mira, que no vamos a ir para los United, que para México, no. Si vamos a tener un negocio, no. No, 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 emotivo no. Segundo, tiene que aconsejarlo, que trabaje en la obra de Dios. No es que me esté saliendo la temática, debe ver usted por qué. Cuando alguien se casa con una, o uno que no es del pueblo, fracasa. Fracasa. Después me están diciendo, me equivoqué. Me equivoqué. Hay gente que cree que es pan comido, casarse. Casarse es de valiente, hermano. Porque casarse implica permanecer con la misma mujer. Con el mismo hombre. Aunque le crezca el chimbo de gas. Pero tiene que permanecer con él. Aunque bote el cabello, tiene que ser fiel a él. Aunque ya vayan las arrugas y las canas. Tiene que permanecer con ella. Hasta que la muerte lo separe. Ahora, solamente hay disolución por adulterio. Que la Biblia dice, por fornicación. Que es la misma palabra forneia que conlleva adulterio. O porque la persona, alguno de los dos, fallezca. Eso lo digo porque hay muchos que no les quede en claro la temática doctrinal. Ahí está escrito en la Biblia. Entonces cuando alguien dice, ah, con esta chorreada me caso. ¿Verdad vos? Sí, dice la otra. Yo pues voy a la fiesta. Yo también voy con vos. Ese no es cristiano. Cuando ya esté casadito. Ahí me va a contar. Me va a contar. Le va a pasar como la de Acá. Su mujer, Jezabel, lo inclinó al pecado. A la idolatría. Y como ambos llegaron a ser reyes. Mire lo que sucede, hermano. ¿Cómo cree que habrían de legislar o gobernar a Israel? En la adoración a Dios. Quizás acá decían, mira mi amor, le decía Jezabel. Busca a Dios, hombre. No, yo soy católica. Yo tengo mi muñeco, mi síndolo y vos no. Cuídense. Cuídense. No todo lo que brilla es oro. Y muchas veces el hombre dice, no, es que yo voy a ejercer dominio sobre ella. No, hermano. Así dicen algunos. ¿Quién ejerció dominio en este reinado? Jezabel. Terminó Acá adorando a Baal, hermano. Y mire que tremendo. Y luego de adorar a Baal, como rey, incentiva al pueblo a buscar no a Dios, sino a Baal. Eso arruinó a esta nación, porque sus, los gobernadores, los legisladores que estaban gobernando, incentivaron al pueblo a la idolatría. Por eso es que Elías dijo, solo yo le he quedado. ¿Por qué? Y razón tenía. Pero él pensaba de que solo él le había quedado como fiel. ¿Por qué? Porque toda la nación hebrea estaban inclinados a adorar a Baal. Dice la Biblia que claudicaban en doble pensamiento. ¿Será Dios Dios o será Baal Dios? A los dos adoremos. Al fin y al cabo es lo mismo, así como mucha gente loca se dice. Si todos los caminos llevan a Dios, deténgase. El hinduismo, el budismo, el islamismo, el catolicismo, el marianismo. Todos llevan a Dios, deténgase. Solo hay un camino que lleva a Dios. ¿Me lo puede gritar? Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. ¿Por medio de quién somos salvos nosotros? Por medio de Jesús. No hay caminos diversos que llevan a Dios. Todo va inclinado a Dios. No hermano, por muy elegantes que hablen esas personas, personas que salen en la televisión, que saben de mucha psicología, que saben de mucha religión. No, no, solamente hay un camino. Para entrar por ese camino tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero en esta época así estaba la gente, no hombre. Si adorara a Baal no hace daño. No hombre, si entrara a Católica no hace daño. No hombre, si entrara a una iglesia apóstata no hace daño. Cuídese. A mí que me inviten, yo no entro. Cuídese. Porque muchos dicen, no hombre, si yo voy ahí nada más a lo que voy. No, no, cuídese. Es que ustedes tienen que tener convicciones, hermano. A mí que me digan, sosténeme esta candela amarilla. No, no, andá a la candela amarilla que te la sostenga, yo no. Un poquito de inclinación, si no vas a mover la matraca, hombre. Vas a mover aquel sartén con un montón de carbón. Chaca, chaca, chaca. Si solo vas a cargar. No. Mi fe está en Jesucristo. ¿Me escucha? Así sucedió en esta época, en Reyes. Toda la nación hebrea inclinada a la idolatría. La idolatría. Usted sabe qué significa la palabra idolatría. Ya les he explicado yo acá. Idolatría, lo que da a entender la connotación es cuando alguien coloca cosa, objeto, en lugar de Dios. Óigame aquello que le gustan los deportes. Gracias a Dios que vinieron los hombres, ¿verdad? Hoy es tedilla. Bien saben, ¿verdad? No voy a la iglesia, ¿por qué? Voy a ver el partido. Idólatra. No voy a la iglesia, porque mi niño no quiere ir. Idólatra de tu hijo. O sea, nosotros muchas veces acusamos a los católicos. Idólatras, adorada, dígolo. En su casa usted tiene su hijo.